Hola amigas, amigos, salud para todos de nuevo, un abrazo por aquí, otra vez con ustedes, esperando que se encuentren bien, suscríbanse en el canal, activen la campanita, y los dejo con el siguiente video, los quiero mucho pues. En el día de hoy voy a preparar unos deliciosos huevos, colocamos aquí en este sartén, un chorrito de aceite de olivas. Dejamos que caliente un poco el aceite, posteriormente le agrego tomate y cebolla bien picada, y un pedacito de pimentón. Dejamos freír, hasta que ya nos demos cuenta que la cebolla y el tomate y el pimentón estén ya a punto, para agregarle el siguiente ingrediente, que es la salchicha ranchera. Le agregamos la salchicha ranchera picada, y cortada en pedacitos pequeños. Mezclamos bien. Esto se demora más o menos 5 minutos, no más, pero rápido, para un desayuno. Y por último le vamos a agregar el queso. Queso criollo, una taza pequeña de queso criollo. Le damos 30 segundos, se funde el queso y listo. Y enseguida le colocamos los huevos. Cuatro huevos ya, previamente batidos. Se los agregamos. Y prácticamente ya estuvieron los huevos para el desayuno. Amigos, si llegó hasta acá, mirando el video, suscríbanse al canal. Y le doy las gracias por mirar todo el video. Un abrazo, desde la distancia. Cuídense mucho. Y ahí nos estamos viendo en el próximo video. Suerte pues. Suerte pues. Salito. Y hasta la distancia de vos. Más información de los huevos. Sí. ¿Puedes poner el calentón?